Taller número 1, tema 5. Profesor Mauricio Gallardo, integrantes de Valera, Franco Jara, Robinson Monárez. Problema número 1, al multiplicar la eneguación 2 partido por X menor o igual a 3 menos X por existe entre los reales y se obtiene 2 partido por X menor o igual a 3 menos X equivalente 2 menor o igual a 3X menos X elevado a 2. Equivalencia entre X elevado a 2 menos 3X más 2 menor o igual a 0 equivalencia X menos 2 X menos 1 X menos 1 menor o igual a 0. Utilizamos la tabla de signos, tabla francesa se tiene y así su solución es X existe, existe 1 y 2 pero si X es igual a menos 1 es solución de 2 partido por X menor o igual a 3 menos X menos X. Luego hay un error en la resolución de nuestra ineguación. A. ¿En qué parte de la resolución se ha producido el error? B. ¿Cuál sería la solución correcta? B. ¿En qué parte de la resolución se ha producido el error? B. ¿Al plantear la ineguación no se consideró que el valor del denominador X por propiedad puede adquirir tanto valor negativo como valor positivo? B. Además, dicho valor X debe ser distinto de 0 y no se considera. B. ¿Cuál sería la solución correcta? B. ¿Cuál sería la solución correcta? B. La solución correcta sería menos finito, menos finito, coma 0, u 1, 2. B. Determine la solución de la ineguación X elevado a 3, menos 1, X elevado a 2, X elevado a 2, más 2X, más 5, X elevado a 2, menos 4, mayor a 0, utilizando Wolfram Alpha. B. Problema 2, de forma analítica, X elevado a 3, X elevado a 3, menos 1, X elevado a 2, más 2X, más 2X, más 5, X elevado a 2, menos 4, mayor a 0. B. Taller número 1, tema 5. B. Profesor Mauricio Gallardo, integrantes Diego Valera, Franco Jara, Robinson Monárez. Problema número 1, al multiplicar la eneguación 2 partido por x menor o igual a 3, menos x por, existe entre los reales y se obtiene 2 partido por x menor o igual a 3 menos x, equivalente a 2 menor o igual a 3x menos x elevado a 2 Equivalencia entre x elevado a 2 menos 3x más 2 menor o igual a 0, equivalencia x menos 2, x menos 1 menor o igual a 0 Utilizamos la tabla de signos, tabla francesa se tiene, y así su solución es x, existe 1 y 2, pero si x es igual a menos 1, también es solución de 2 partido por x menor o igual a 3 menos x Luego hay un error en la resolución de nuestra ineguación A. ¿En qué parte de la resolución se ha producido el error? B. ¿Cuál sería la solución correcta? ¿En qué parte de la resolución se ha producido el error? B. Al plantearle en ecuación, no se consideró que el valor del denominador x por propiedad puede adquirir tanto valor negativo como valor positivo Además, dicho valor x debe ser distinto de 0 y no se considera B. ¿Cuál sería la solución correcta? B. La solución correcta sería B. Menos finito, coma 0 B. U, 1, 2 B. Determine la solución de la ineguación x elevado a 3 menos 1 x elevado a 2 más 2x más 5 x elevado a 2 menos 4 mayor a 0 Utilizando Wolfram Alpha B. Problema 2 Problema 2 De forma analítica x elevado a 3 menos 1 x elevado a 2 más 2x más 5 x elevado a 2 menos 4 mayor a 0 Taller número 1 Taller número 1, tema 5 Profesor Mauricio Gallardo Integrantes Diego Valera Franco Jara Robinson Monárez Problema número 1 Al multiplicar la ineguación 2 partido por x menor o igual a 3 Menos x por Existe entre los reales Y se obtiene 2 partido por x menor o igual a 3 Menos x Equivalente 2 Menor o igual a 3x Menos x X elevado a 2 Equivalencia Entre x elevado a 2 Menos 3x más 2 Menor o igual a 0 Equivalencia x menos 2 x menos 1 Menor o igual a 0 Utilizamos la tabla de signos Tabla francesa Se tiene Y así su solución es X Existe 1 y 2 Pero si x es igual a menos 1 También es solución de 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Luego hay un error En la resolución De nuestra ineguación A ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? B ¿Cuál sería la solución correcta? ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? Al plantearle en ecuación No se consideró que el valor Del denominador x Por propiedad Puede adquirir tanto valor negativo Como valor positivo Además Dicho valor x Debe ser distinto de 0 Y no se considera ¿Cuál sería la solución correcta? La solución correcta sería Menos finito Menos finito Coma 0 U 1,2 Determine la solución De la ineguación x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Utilizando Wolfram Alpha Problema 2 De forma analítica x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Taller número 1 Tema 5 Profesor Mauricio Gallardo Integrantes Diego Valera Franco Jara Robinson Monárez Problema número 1 Al multiplicar la ineguación 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Por Existe entre los reales Y se obtiene 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Equivalente 2 Menor o igual a 3x Menos x Elevado a 2 Equivalencia Entre x Elevado a 2 Menos 3x Más 2 Menor o igual a 0 Equivalencia x Menos 2 x Menos 1 Menor o igual a 0 Utilizamos la tabla de signos Tabla francesa Se tiene Y así Su solución Es x Existe 1 y 2 Pero si x Es igual a menos 1 También Es solución De 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Luego hay un error En la resolución De nuestra inequación A ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? B ¿Cuál sería la solución correcta? ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? Al plantear la inequación No se consideró que el valor del denominador x Por propiedad Puede adquirir tanto valor negativo Como valor positivo Además Dicho valor x Debe ser distinto de 0 Y no se considera ¿Cuál sería la solución correcta? La solución correcta sería Menos finito Coma 0 U 1,2 Determine la solución De la inequación x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Utilizando Wolfram Alpha Problema 2 De forma analítica x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Taller número 1 Taller número 1 Tema 5 Profesor Mauricio Gallardo Integrantes Diego Valera Franco Jara Robinson Monárez Problema número 1 Al multiplicar la inequación 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Por Existe entre los reales Y se obtiene 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Equivalente 2 Menor o igual a 3x Menos x X elevado a 2 Equivalencia Entre x Elevado a 2 Menos 3x Más 2 Menor o igual a 0 Equivalencia x Menos 2 x Menos 1 Menor o igual a 0 Utilizamos la tabla de signos Tabla francesa Se tiene Y así su solución Es x Existe 1 y 2 Pero si x Es igual a menos 1 También Es solución De 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Luego hay un error En la resolución De nuestra inequación A ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? B ¿Cuál sería la solución correcta? ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? Al plantear la inequación No se consideró Que el valor del denominador x Por propiedad Puede adquirir Tanto valor negativo Como valor positivo Además Dicho valor x Debe ser distinto de 0 Y no se considera ¿Cuál sería la solución correcta? La solución correcta sería Menos finito Coma 0 U 1,2 Determine la solución De la inequación x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Utilizando Wolfram Alpha Problema 2 De forma analítica x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Taller número 1 Tema 5 Taller número 1 Tema 5 x menor o igual a 3 Menos x Por Existe entre los reales Y se obtiene 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Equivalente 2 Menor o igual a 3x Menos x X elevado a 2 Equivalencia Entre x Elevado a 2 Menos 3x Más 2 Menor o igual a 0 Equivalencia x Menos 2 x Menos 1 Menor o igual a 0 Utilizamos la tabla de signos Tabla francesa Se tiene Y así Su solución Es x Existe 1 y 2 Pero si x es igual a menos 1 También Es solución de 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Luego hay un error En la resolución De nuestra inequación A ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? B ¿Cuál sería la solución correcta? ¿En qué parte de la resolución Se ha producido el error? Al plantearle en ecuación No se consideró Que el valor del denominador x Por propiedad Puede adquirir Tanto valor negativo Como valor positivo Además Dicho valor x Debe ser distinto de 0 Y no se considera ¿Cuál sería la solución correcta? La solución correcta sería Menos finito Menos finito Coma 0 U 1,2 Determine la solución De la inequación x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Utilizando Wolfram Alpha Problema 2 Problema 2 De forma analítica x elevado a 3 Menos 1 x elevado a 2 Más 2x Más 5 x elevado a 2 Menos 4 Mayor a 0 Taller número 1 Tema 5 Profesor Mauricio Gallardo De integrantes Diego Valera Franco Jara Robinson Monárez Problema número 1 Al multiplicar la inequación 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x por Existe entre los reales Y se obtiene 2 partido por x Menor o igual a 3 Menos x Equivalente 2 Menor o igual a 3x Menos x Elevado a 2 Equivalencia Equivalencia Entre x Elevado a 2 Menos 3x Más 2 Menor o igual a 0 Equivalencia x X Menos 1 Menos 2x Utilizamos la tabla de signos Tabla francesa Se tiene Y así su solución es x, existe 1 y 2, pero si x es igual a menos 1, también es solución de 2 partido por x menor o igual a 3 menos x. Luego hay un error en la resolución de nuestra inequación. A. ¿En qué parte de la resolución se ha producido el error? B. ¿Cuál sería la solución correcta? ¿En qué parte de la resolución se ha producido el error? Al plantear la inequación, no se consideró que el valor del denominador x por propiedad puede adquirir tanto valor negativo como valor positivo. Además, dicho valor x debe ser distinto de 0 y no se considera. ¿Cuál sería la solución correcta? La solución correcta sería menos finito coma 0 u 1 coma 2. Determine la solución de la inequación. x elevado 3 menos 1. x elevado a 2 más 2x más 5. x elevado a 2 menos 4 mayor a 0. Utilizando Wolfram la solución al alfa. Problema 2. De forma analítica. x elevado a 3 menos 1. x elevado a 2 más 2x más 5. x elevado a 2 menos 4 mayor a 0.